Buenas tardes, entonces, a todos y a todas. Muchas gracias y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa que, como saben, forma parte de un conjunto de comparecencias que vamos a protagonizar los ministros a lo largo de los próximos días para explicar, para poder detallar cuáles son los elementos que componen cada una de las fichas o los componentes que se han remitido dentro del plan de recuperación a Bruselas. Y, particularmente, mi comparecencia hoy aquí, como ustedes entenderán, está en relación con las componentes que están directamente relacionadas con el Ministerio de Hacienda. Bueno, recuerdan que todo este paquete de medidas forma parte del plan que se remitió hace apenas unos días, en concreto el día 30 de abril, aunque es un paso fundamental en todo este proceso que se inició el pasado verano, cuando los líderes de la Unión Europea, de los 27 países, aprobaron la creación de unos fondos extraordinarios, de unos fondos europeos, con el motivo, el objetivo de combatir la pandemia y las consecuencias básicamente económicas que de ellas se derivaban. Un paquete de ayudas que, entre todos los instrumentos que ha movilizado la Unión Europea, suponen 750.000 millones de euros, cantidad insólita en la historia de la Unión Europea, de los que 140.000, como también saben, le corresponde a nuestro país. De otra manera, como hemos venido repitiendo también a lo largo de estos últimos días, saben que esta estrategia de Europa no es algo aislado dentro del paquete de medidas que lleva lanzando desde que estalló la crisis sanitaria, sino que hay claramente una clara vocación por combatir, en este caso, la crisis económica de una forma radicalmente distinta a la que se puso en marcha con motivo de la anterior crisis financiera. Y siempre queremos subrayar esta cuestión, porque esto pone de manifiesto que se aprende también de la experiencia que se viene llevando a cabo por parte de los países miembros y que, por tanto, suponen un elemento añadido, yo diría que un aval añadido, a todas las políticas que queremos poner en marcha. La estructura del plan, yo no me voy a entretener en esta parte, como venimos repitiendo, consta de 110 inversiones y 102 reformas que van a integrar las diferentes palancas, los diferentes ejes que se han ido explicando de forma más global a lo largo de los pasados días. A mí me corresponde, como ministra de Hacienda, explicar tres componentes de la décima política palanca, la que se llama justamente modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. Y el título de esa palanca no es casual. Lo que pretendemos con esta reforma, con esta modernización del sistema fiscal es justamente que todas las personas, que todas las empresas, que todos aquellos que tienen un papel que jugar dentro de la sociedad española encuentren un marco adecuado. Y, por otra parte, que tengamos una visión de la política en el medio plazo, de manera que lo que hagamos hoy estemos midiendo ya el impacto que puede tener dentro de cinco, de seis años, para que sea realmente un sistema transformador y un sistema sostenible en el tiempo. Los tres componentes que afectan al ministerio. El primero es el 27, que se dedica a las medidas de prevención y de actuación en la lucha contra el fraude fiscal. El 28, relativo a la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Y el 29, que está referido a la mejora de la eficacia en el gasto público. Pero antes de profundizar en cada uno de estos tres bloques, también me gustaría destacarles que ninguno de ellos es nuevo, que todos forman parte de la acción que este Gobierno ha ido desarrollando desde la moción de censura hace ya en el año 18. Y que, con motivo del plan de recuperación, no solamente cobran especial importancia, sino que se intensifican y, por otra parte, se aceleran y consolidan. Y esto es también algo que siempre resaltamos, porque el plan de recuperación viene a acelerar los retos que teníamos como sociedad y también viene a intensificar la hoja de ruta que ya tenía previsto este Gobierno. Si les parece, empiezo por el componente 28, que es el que busca adaptar el sistema tributario a los retos del siglo XXI. Detrás de la idea de este reto y detrás del debate sobre el sistema fiscal del siglo XXI, lo que está detrás es el tipo de sociedad al que cada uno aspiramos. Y me voy a extender un poco en esta cuestión, porque me parece en este momento político muy necesario hacer pedagogía y huir del ruido que en demasiadas ocasiones está asociado a la fiscalidad. De hecho, yo creo que en los últimos años se ha producido una importante y preocupante deslegitimación de determinadas figuras tributarias y una peligrosa carrera fiscal a la baja, haciendo un flaco favor, desde mi opinión, a un debate que es imprescindible para el desarrollo de nuestro país. Saben que la fiscalidad es uno de los pilares de las sociedades modernas, porque configura y permite consolidar y permite también crecer el llamado Estado del Bienestar. Y garantiza, por tanto, la cohesión social y la cohesión territorial, permitiendo la igualdad de oportunidades, con independencia de en qué lugar o en qué familia hemos nacido cada uno o con qué recursos se cuenta de partida. Es por ello que la Constitución española, igual que la mayoría de las constituciones europeas, establece con claridad el principio de contribución al sostenimiento de los gastos públicos, conforme, y esto es lo importante, a las capacidades económicas que tenemos cada uno, mediante un sistema tributario que obligatoriamente tiene que ser justo, inspirado en los principios de igualdad y de progresividad. Yo creo que hoy en día tenemos ya suficientes evidencias de que un Estado del bienestar mermado, es decir, un Estado mínimo, lo que hace es incrementar la desigualdad y la pobreza. Es por ello que todos los modelos sociales son, por supuesto, todos legítimos, pero es importante que cuando una formación política habla de fiscalidad, la acompañe del tipo de sociedad al que aspira a llegar, porque si no se produce un debate desacompasado, puesto que la fiscalidad no es más que un instrumento, y como instrumento tiene que estar al servicio de un interés general, de un interés global. Y esto, ser capaces de hacer coherentes todos los elementos de esa ecuación, es lo que es exigible a cualquier Gobierno y también a cualquier formación política. Esta elevada inequidad que se produce en los sistemas políticos, en donde la fiscalidad no es justa, no solamente es un lastre para el crecimiento económico y para la productividad, porque deja a un lado el talento de miles de personas que no participan, que se quedan sin oportunidad de aportar al interés general y también a sí mismas para el desarrollo de su proyecto vital, sino que también esa falta de equidad en la fiscalidad puede ser un problema para la estabilidad, porque acrecienta la fractura social y, por tanto, es un caldo de cultivo para los populismos. Este elemento, que saben ustedes, tanto preocupa al Gobierno y particularmente en determinados ministerios, como el Ministerio de Hacienda, creemos que es muy importante reforzarlo. Aquellos que todo lo solucionan simplemente con el eslogan de bajada de impuestos, en realidad están provocando, está detrás de ello, un modelo de sociedad en la que el estado del bienestar prácticamente es inexistente y, por otra parte, una constatación de que no se quiere combatir las desigualdades inherentes a las relaciones sociales en un contexto en el que, evidentemente, es fundamental que eso no se produzca para que no haya desapego hacia la política. Tenemos que ser útiles al interés general y, por otra parte, para que eso no provoque, a su vez, una alimentación a los populismos. También hay, de otro lado, quienes han crecido en un ambiente de pobreza, personas ciudadanas que no han tenido la suerte o que han tenido la circunstancia de nacer en un ambiente de pobreza y que, probablemente, si las circunstancias sociales no lo cambian, la mayoría de las probabilidades apuntan a que también será pobre de adulto. Y por eso es importante romper ese vínculo, parece que determinista, intergeneracional, que se puede producir a través de oportunidades de educación, el más importante ascensor social con el que contamos, de vivienda, de deporte, sociosanitaria, de acceso a la cultura, es decir, oportunidades para que nadie se vea limitado en su desarrollo vital por razón de su procedencia. En la anterior crisis financiera, todos ustedes, al menos los que estaban trabajando en los medios de comunicación, pudieron comprobar que las recetas económicas aplicadas nos llevaron y condujeron a tasas de pobreza y de desigualdad que son inaceptables. Por eso, ahora, con la pandemia, este Gobierno tiene muy claro que la salida de la crisis no puede ser a costa de incrementar esa brecha, sino, todo lo contrario, solo cerrando esa brecha tendremos un crecimiento justo, sostenible, social, pero también económicamente. En segundo lugar, el estado del bienestar, quiero que sepan, no es solo una red de seguridad para los ciudadanos en situaciones extremas como la que hemos visto durante la pandemia. El estado del bienestar es un importante motor de riqueza y de dinamismo económico que genera miles de empleos, directos e indirectos, que permite una fuerza de capital humano competitiva y sana, que favorece la innovación, el desarrollo o la traslación del conocimiento al mundo empresarial. Es decir, va mucho más allá este estado del bienestar de la mera prestación de servicios públicos fundamentales o de la provisión de equipamiento o de tecnología. Se trata también de inversiones estratégicas para un desarrollo económico y productivo y para la propia vertebración del país. Podemos poner un ejemplo en la medida, por ejemplo, en que la apuesta por las infraestructuras que conectan ciudades o conectan pueblos son, en términos de igualdad social, de justicia social imprescindibles, y quizás no lo serían tanto en términos de rentabilidad económica, pero para que un país pueda avanzar sin que nadie se quede atrás son para nosotros igualmente importantes. Es legítimo, y quiero decirlo con mucha claridad, que cada formación política reivindique su propio modelo de fiscalidad, pero también me parece muy importante ser coherente. Uno no puede defender un estado mínimo, porque resulta hipócrita que al mismo tiempo se demande mayores ayudas a las empresas, mayores ayudas al refuerzo del personal sanitario, del personal educativo, del ingreso mínimo vital. En definitiva, no se puede pedir que se destinen más recursos a combatir la pandemia o más dinero para comunidades autónomas y ayuntamientos, y a la misma vez estar intentando reivindicar o plasmar un estado mínimo en donde la capacidad de la recaudación queda a la suerte o queda en mínimas condiciones y, por tanto, hace inviable la primera parte que se pide. El modelo fiscal de este Gobierno es otro, y esto es lo que hemos venido transmitiendo tanto a la Comisión Europea como con el resto de Administraciones. Nosotros apostamos por contar con ingresos públicos suficientes para tener un estado del bienestar fuerte, no solo unos servicios que provean servicios públicos, sino que tiendan a la excelencia, que sean orgullos de nuestra clase media y que, por tanto, satisfagan las necesidades de una sociedad empoderada que exige no solamente que se intervenga a la persona de una operación quirúrgica, sino que se haga en tiempo, que se haga en forma y bajo garantía de estricta calidad. Todas esas necesidades que va demandando la ciudadanía, la clase media y, sobre todo, la clase trabajadora, tienen que ser motivo de satisfacción con el estado de nuestros servicios públicos. Solo de esa forma lo reforzaremos. Y creo que ustedes esta idea la entienden perfectamente. Si no somos capaces a la clase media, que es quien proporcionalmente paga más impuestos en nuestro país con unos servicios públicos de calidad, se producirá una situación en la que se abandone esos propios servicios públicos, se dejen en términos de actuaciones caritativas, me refiero no garantías de derechos, sino para atender a las personas sin recursos y cada uno se busca la manera, a través de un seguro privado o de un colegio privado, se busca la forma de satisfacer sus propias necesidades. Es por ello que siempre, siempre, que hablemos de fiscalidad, habría que exigirle a quien lo hable que, en paralelo, diga qué modelo del bienestar pretende conseguir y, por tanto, cómo hace posible ambas cuestiones. Igual ocurre en Europa. Este país no puede ir a Europa a exigirle que ponga un volumen de recursos, ni más ni menos que 140.000 millones de euros, a disposición de nuestro país, con todo lo que ello implica, en términos de endeudamiento y en términos de capacidad económica añadida que tienen que generar, sin que nosotros también acometamos las reformas que son imprescindibles para ir acercándonos de forma progresiva a la media de la zona euro en términos de presión fiscal y en términos de recaudación. El camino, por tanto, para salir de esta crisis es otro del que se marcó en la anterior crisis económica, un camino que se basa en las políticas expansivas y en los estímulos fiscales y, por tanto, esos vientos de Europa que han cambiado, como vengo insistiendo, encuentran eco no solo en este lado del Atlántico, sino también al otro lado, en donde Estados Unidos misma está marcando un rumbo distinto, consciente de que solo de esta manera podremos, entre todos, salir más reforzados de la actual crisis económica derivada de la sanitaria. Las reformas que el Ministerio de Hacienda, por tanto, contemplan en este plan de recuperación forman parte, y así lo quiero decir, de un nuevo contrato social que ofrecemos a los ciudadanos con determinados objetivos. Quizás el primero, el más importante, es recuperar derechos que se han visto mermaos o se han visto incapaces de ser viables durante los últimos años. En segundo lugar, el empoderamiento de la clase media y de la clase trabajadora, elemento imprescindible, fundamental, porque es nuestra gran base social y, por tanto, tenemos que acompañarla a lo largo de todo lo que nos queda todavía para salir de esta situación. Y, en tercer lugar, la creación de un tejido productivo competitivo que sea capaz de proveer los bienes y servicios que va a demandar el mercado, por tanto, se adapten a las nuevas realidades y que lo hagan no con mecanismos clásicos como la devaluación salarial que se produjo en los años de gobierno del Partido Popular, sino el valor añadido que implica la investigación, la ciencia, el desarrollo o el mayor respeto por el medioambiente, proviendo bienes que en el futuro se van a consumir por la gran mayoría de los ciudadanos europeos y, yo diría, que del conjunto del mismo. Construimos con esta propuesta fiscal un Estado del bienestar puntero que sea propio de un país moderno como es España, teniendo una recaudación suficiente para que seamos capaces de satisfacerlo en su justa dimensión. Ven ustedes que es obvio que España está muy por debajo de la media en la recaudación de los países europeos. Eso limita, sin ninguna duda, y hay que ser claro con todos los ciudadanos, el Estado del bienestar español, limita, por ejemplo, la capacidad de respuesta ante una crisis de emergencia sanitaria como la que se ha producido durante estos últimos años o de algunos otros incidentes que puedan lastrar nuestra economía sin que tengamos que registrar albultados datos de déficit o de deuda pública. Si analizan ustedes desde el rigor intelectual los datos de la última década, España es el séptimo país de la Unión Europea que menos ingresos públicos tiene en relación con su economía. ¿Qué países son los que nos superan en los menores ingresos públicos? Pues países como Malta, Letonia, Bulgaria, Lituania, Rumanía o Irlanda. El resto de los Estados miembros recaudan más que nosotros y estamos muy lejos de la cifra de países como Francia, como Alemania o como Italia. En concreto, recaudamos 7,7 puntos menos que la media de la zona euro. Ven ustedes, 38,7 España frente al 46,4 el resto de zona euro. ¿Qué pretende, por tanto, este Gobierno? ¿Qué le ha planteado a Europa? Pues lo que es lógico, acercarse de forma progresiva a los estándares europeos porque esa es la referencia y porque formamos parte de Europa. Mucho más allá cuando estamos solicitando a la Unión Europea 140.000 millones de euros teniendo una capacidad en ese diferencial que mantenemos con Europa y que es exigible para nuestro país que ese diferencial se vaya recortando de forma progresiva y que, por tanto, podamos estar en condiciones de igualdad con el resto de países. Es lógico que cuando lo que se solicita es que el resto se endeuden para que tengamos una mayor capacidad económica que el resto de países de la Unión Europea miren a España y le demanden que al menos su presión fiscal se vaya igualando, equiparando a la que tienen otros países con el ritmo, con la progresividad que nuestra capacidad soberana nos permite. Y eso es lo que vamos a hacer, revisar nuestro sistema tributario para que de forma natural, de forma paulatina, vayamos acercándonos a nuestro socio europeo en el lugar que nos corresponde. En España saben que hay áreas de actividad y áreas de consumo que no están correctamente grabados y ahí, justamente, es donde tenemos que poner la lupa, donde queremos poner el acento, el acento para concentrar el conjunto de los esfuerzos. Y este es un debate que no es nuevo. Quiero decirles que se lleva estudiando desde hace años en el marco de la OCDE, a quien le preocupa mucho cómo los sectores tecnológicos, las grandes multinacionales, pueden tener una aportación similar a la de los negocios tradicionales y no tener ventajas competitivas que lastren la capacidad o hagan se impulse la deslocalización de los beneficios de una u otra tipo de industria. Importante tenerlo en cuenta porque este tipo de negocio nuevo tiene mayor capacidad de elegir dónde y de qué manera consolida su sede fiscal y, por tanto, todo el mundo se preocupa de que haya fiscalidades homogéneas para que no se produzcan movimientos de capitales indeseables o no oportunos y, por tanto, no asistamos, como siempre decimos, a una suerte de dumping fiscal en el conjunto de Europa y, yo diría, más allá de Europa en otras partes de nuestros países más cercanos. Es la línea que ha cogido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha propuesto un tipo mínimo global, por ejemplo, para el impuesto de sociedades o el Fondo Monetario Internacional, que hace poco defendió que las rentas altas tenían, al menos provisionalmente, que aportar una mayor contribución en su fiscalidad y, por tanto, ir en la dirección de que cada uno pueda en este momento hacer un esfuerzo para que todos seamos capaces de sacar al conjunto del planeta de esta situación lo antes posible. Y esta situación de nuestro contexto europeo, si ustedes leen algunos medios de comunicación, las declaraciones de algunos líderes políticos, nada tienen que ver con el panorama o el paisaje que a veces se dibuja, el ruido que está en torno a este debate y la poca mesura, el poco debate con rigor intelectual al que asistimos habitualmente cuando queremos hablar de fiscalidad. Ustedes saben que la derecha vende algo parecido a que nuestro país es un infierno fiscal, elemento que habrá que recordarle que en los últimos años, en las últimas décadas, la gran parte de esos años han sido gobernados por el propio Partido Popular. Pero siguiendo este razonamiento que utilizan los partidos conservadores, ¿qué diríamos de países como Francia, como Italia, Alemania, Dinamarca, que tienen unos ingresos públicos muy superiores a España, en donde entiendo que opinan que son auténticos infiernos fiscales, en donde las empresas obligatoriamente se marcharían por esa asfixia tributaria. Como ven ustedes, es un argumento falaz que no se corresponde con esa realidad y lo único que pretende es intentar con eslogan que son muy cortos y que son esloganes muy sencillos, no explicar la complejidad que hay detrás del sostenimiento de las arcas públicas y también de la aspiración a los que todos queremos llevar cuando estamos hablando de igualdad o de cohesión territorial. Si entramos en detalle en el componente que lo tienen ustedes en estas diapositivas que vamos en paralelo proyectando, decirles que el más importante que ya conocen es la creación del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal en la línea de evaluar y de modernizar la propuesta de actualización de nuestro sistema tributario para adaptarlo a la realidad del siglo XXI. El objetivo, como hemos venido explicando desde el primer día, no es otro que analizar en profundidad la totalidad del sistema fiscal con especial énfasis en las áreas en las que tenemos un diferencial con los países de nuestro entorno que tienen que ver con la fiscalidad medioambiental, con la imposición societaria, con la tributación respecto a la economía digitalizada, la tributación patrimonial o la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. El plazo para concretar todas estas propuestas del Grupo Fiscal, como siempre les digo, acabará en febrero del año 2022, lo que demuestra que el Gobierno básicamente maneja en los tiempos una voluntad de acompasar esas medidas fiscales con la recuperación económica y, por tanto, acompañando al tejido empresarial, acompañando al conjunto de los ciudadanos en esta travesía que estamos desarrollando para volver a asentarnos en cifras de crecimiento previo a la pandemia. Este elemento, como digo, no voy a seguir insistiendo en él porque ya lo conocen, tiene absoluta libertad el Comité de Expertos para analizar todo aquello que considere de interés y el Ministerio de Hacienda proporcionará el apoyo técnico que ellos necesiten para que puedan realmente llevarnos a una modernización para la próxima década del conjunto del sistema tributario y eso es lo que se ha transmitido. No se trata de modificaciones puntuales, no se trata de hablar de aquí a dos o tres años, se trata de hablar de unas propuestas fiscales que puedan tener eco en los próximos diez años y que permitan anticipar los retos que la próxima década trae a la economía para que todos seamos más justos y, sobre todo, defendamos un modelo de sociedad que también satisfaga a la mayoría. Otra medida incluida en el plan de recuperación tiene que ver con reflejar de forma adecuada las nuevas formas de negocio digital en un sistema fiscal que, para que siga siendo justo, tiene que reflejar todos los ámbitos de la actividad económica. A veces he utilizado el símil que hay determinada actividad económica que pasa por debajo del radar de la fiscalidad, por tanto, que resulta no adecuada una fiscalidad analógica a una actividad económica que cada día es más digital y cada día se expresa de forma muy distinta a la que teníamos hace escasamente 20 años. Por tanto, con esos avances tecnológicos tenemos también que incorporar a nuestro sistema tributario los parámetros, las maneras de medición y los rendimientos que esa actividad tiene para que contribuyan de la misma medida en que lo hacen el negocio clásico a también el incremento en la capacidad de configurar nuestras arcas públicas. El Gobierno ya aprobó las dos medidas tributarias, así se presentan ante el plan de recuperación más importante que son el impuesto de servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras. No me voy a detener, solo en el plan de recuperación se le comunica a la Comisión Europea que estos dos impuestos se pusieron en marcha en el año 21 a raíz de las modificaciones legales que se impulsaron en el año 20. Están en vigor, por tanto, actualmente, aunque hemos retrasado la liquidación para dar tiempo a los contribuyentes afectados para adaptarse mejor a esta nueva realidad. Ambos impuestos se definen con criterio transparente, objetivo y, por tanto, con ellos España sigue la línea que se marca por la Comisión Europea que también había propuesto el impulso de ambas figuras fiscales. Hay otros países que ya tienen más experiencia en este tipo de fiscalidad, como, por ejemplo, Francia, pero nuestro objetivo es trabajar en el marco internacional, sobre todo, en la OCDE, para que, a ser posible, se adapte un modelo homogéneo en todos los países y en el conjunto de sociedades. Otra de las reformas que tenemos incorporadas en este componente tiene que ver con el análisis de beneficios fiscales y la evaluación de si logran o no los objetivos con los que fueron diseñados. Y este es justamente el interés que tiene esta reforma, que es mirar si el numeroso número de beneficios fiscales que existe en nuestro país son ya adecuados, son oportunos, están respondiendo a la realidad de la sociedad española en el año 2021 o si tenemos o necesitamos modificar en algo su diseño, compensar algunas de las partes que se vean perjudicadas por ese beneficio fiscal o directamente sustituirlo por otro de nuevo cuño que vaya en la dirección que marcamos de la orientación de nuestra reforma. Fundamentalmente vamos a poner el foco en estos beneficios fiscales en aquellos que distorsionen la progresividad o la redistribución, que son dos elementos imprescindibles a tener en cuenta en cualquier medida fiscal que se adopte. El proceso de análisis no parte de cero, no es nuevo, lo sabe bien la Comisión Europea que lleva siguiendo y monitorizando los informes que ha ido produciendo la IREF a lo largo de estos últimos años y por tanto es importante atender en primera instancia a aquellas reflexiones, a aquellos análisis, la evaluación de los 13 beneficios fiscales que ya revisó la IREF en el marco del Spending Review. Vamos a seguir caminando por esa línea para comprobar esa eficacia y esa eficiencia de las deducciones y quiero insistir en algo. Evaluar no significa eliminar. Alguien, cuando hablamos de evaluar, siempre van al titular de que el Gobierno quiere eliminar, no, el Gobierno quiere revisar y es lógico y sobre todo es exigible que se revisen todos esos incentivos para ver si alguno ya no responde al momento económico o si es necesario incluso acrecentarlo, incluso intensificarlo en aquellos casos en que vaya abundando en la incorporación, por ejemplo, de la fiscalidad, en las cadenas de valor o de las tecnologías a la hora de las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. Otro de las reformas de los elementos que componen también este componente tiene que ver con la fiscalidad verde. La fiscalidad verde saben ustedes que es una de las líneas que en nuestro país quieren acompañar al proceso de transición ecológica del cambio climático para nosotros imprescindible en los retos para el siglo XXI y también porque la sociedad exige de manera paulatina que demos una respuesta creciente a una sensibilidad de protección de nuestro medioambiente para que nadie se vea suficientemente empoderado como para agredir lo que es una herencia de todo que tenemos que dejar a las generaciones futuras y por tanto vayamos por delante preservando todo lo que podamos nuestro medioambiente para las generaciones futuras. ¿Cómo nos encontramos en España respecto a la media europea? Bueno, pues lo tienen ustedes ahí en España somos el tercer país por la cola en fiscalidad medioambiental somos los que tenemos los terceros que tenemos menos ingresos por impuestos verdes sobre el PIB y permanentemente tanto la Comisión Europea como el FMI recuerdan que España tiene que avanzar en materia de fiscalidad medioambiental y de forma progresiva ir acercándose lo tienen ustedes ahí a la media de los países de nuestro entorno un elemento muy importante que forma de manera inherente parte de las estrategias de transición que se están discutiendo en el Congreso de los Diputados además como recoge el plan el incremento de esos ingresos puede servir también para limitar el peso de otros tributos como pueden ser los que recaen sobre la renta del trabajo entre las medidas contempladas en el componente se encuentran sobre esta materia como ya se informó cuando se tramitó la ley de cambio climático el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero una situación además que es desigual en el marco de nuestras comunidades autónomas y por tanto hay algunas que lo tienen ejercido y otras no y eso dificulta la capacidad de inversión en nuestro país ante esa variedad que existe en este momento de situaciones o el impuesto que grava los envases de plástico de un solo uso que también tienen una realidad simétrica en el conjunto de nuestra geografía ambas figuras fiscales van a formar parte están formando parte de la ley de residuos y suelos contaminantes que está tramitando el Ministerio de Transición y ustedes recordarán que incluso antes del plan de recuperación ya se llevó audiencia pública y el Ministerio de Hacienda antes de la pandemia venía trabajando en ambas cuestiones que digo no tiene afán recaudatorio sino básicamente ser capaces de modular los comportamientos personales de cada uno de los ciudadanos otro pilar importante del sistema fiscal que recoge el componente tiene que ver con el impuesto sobre sociedades un impuesto que venimos observando desde hace varios años cómo contribuye o no al sostenimiento del gasto público y que se ha visto reducida su aportación de una manera yo diría que muy intensa en los últimos años si ustedes ven los beneficios de las empresas versus la recaudación del impuesto de sociedades si lo ven antes del año pongamos el caso 2008 y después del año 2008 verán ustedes que se ha ido produciendo una situación en la que a pesar de que las empresas hayan podido ir prepandemia recuperando parte de sus beneficios no se ha producido una traslación en efecto de rendimiento del impuesto esto es un tema preocupante no sólo para España para el conjunto de la Unión Europea y a nivel internacional y hay un diagnóstico compartido del bajo rendimiento que tiene la imposición sobre sobre las empresas sobre los instrumentos societarios en el conjunto de la fiscalidad de los diferentes países es por ello que nuestro país apuesta por una mayor coordinación a nivel global que impida prácticas de ilusión fiscal que están siendo una tónica en muchos de esos países y por eso celebramos que seamos cada vez más voces las que nos unamos para transmitir la necesidad de una estrategia global que impida los paraísos fiscales que impida los movimientos de capital y en donde todos podamos trabajar de forma aproximada con las mismas reglas de juego no estoy hablando de un planteamiento izquierdista como algunos pudieran abogar porque el Fondo Monetario Internacional la propia administración estadounidense están haciendo estos planteamientos evidentemente porque las cifras ponen de manifiesto estas afirmaciones que les decía al principio estos son los elementos principales como ven ustedes que componen el componente número 20 aunque hay algunas medidas que ya se han adoptado en fiscalidad indirecta por ejemplo en el impuesto sobre las primas de seguro que ya se adoptaron en el año 2020 cara al año 2021 todas las medidas de mejora de los ingresos públicos no podrían discutirse si en paralelo no estamos trabajando por eliminar aquello aquello bolsa aquellas situaciones que están produciendo una merma de nuestras bases imponibles y también una ilusión fiscal una ingeniería fiscal que haga que el rendimiento de las figuras tributarias no sea el adecuado o directamente evasión fiscal por parte de algunos que evidentemente incumplen de forma flagrante con nuestra ley este es el objetivo del segundo componente que quiero trasladarle que es el número 27 del plan de recuperación para ello lo que se traslada en primer lugar el refuerzo de la agencia tributaria hay que poner en valor el gran trabajo que están haciendo todas las personas que están al servicio de la agencia tributaria en donde las cifras de recaudación en torno a los 15.000 millones creo que ponen en valor el esfuerzo ingente que se está desarrollando en el día a día pero aparecen nuevas formas de fraude que cada día son más sofisticados son más complejos y que requieren nuevos instrumentos para perseguirlos por eso una de las reformas incorporadas en esta componente es la ley de lucha contra el fraude fiscal que se aprobó por el gobierno y que se encuentra justamente en este momento ya casi en la fase final de tramitación en el congreso de los diputados la norma quiere mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude pero también incentiva ayuda al contribuyente a hacer un cumplimiento voluntario de sus obligaciones se prohíbe por ejemplo solo recordarlo el software de doble uso se refuerza el control de criptomonedas se limita el pago en efectivo entre profesionales o se redefine el concepto de paraíso fiscal para adecuarlo al marco internacional que es mucho más amplio que la actual calificación que rige en nuestro país la previsión del gobierno es que la ley pueda entrar ya en vigor en el segundo trimestre de este año aunque alguna medida estaba ya contemplado que se incorporara en el año 2022 el componente incorpora inversiones para mejorar los medios con los que cuenta la agencia tributaria tanto humanos como materiales y por ejemplo entre ellos está el horizonte de alcanzar los 27.000 profesionales en la agencia tributaria un número que se vio reducido en los últimos años por la política de recorte del Partido Popular y que tenemos que ser capaces de volver a conseguir el número de personas imprescindible necesario para seguir trabajando en esta dirección también vamos a mejorar la asistencia informática con la que cuenta la agencia tributaria que quiero agradecer el esfuerzo que hizo muchas veces como administración ejemplar en el conjunto de España para poner en marcha todo un sistema de manejo de base de datos de Big Data inteligencia artificial elementos que hoy se quieren llevar a otros ámbitos de la administración pero que en su momento fueron yo creo que reconocidos por la gran mayoría de los que trabajaban en el entorno de la administración digital mejoraremos también la atención al contribuyente con la implantación de la administración digital integral e invertiremos 596 millones para la modernización de la agencia tributaria en ese periodo 2020-2024 2021-2024 para que siga siendo esa referencia internacional el tercero y el último de mis componentes de los componentes del ministerio tiene que ver con el componente 29 que habla de la mejora en la eficacia del gasto público también va de suyo no podemos hablar de mejora de los ingresos sin hablar de la mejora del gasto y evidentemente un gobierno progresista siempre tiene que revisar hacia dónde dirige los recursos que pertenecen a los ciudadanos para que cumplan con su objetivo y para que contengan los valores como decía de la justicia social y de la equidad intergeneracional cohesión social y cohesión territorial es por ello que nuestro objetivo es gastar mejor y en ese sentido van todos y cada una de las reformas que se incorporan dentro de esta ficha el proceso de evaluación lo tenemos concentrado de una manera importante en darle continuidad a la revisión del gasto público creando una división permanente en la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para que continúe con el proceso de evaluación que se inició en los años previos en concreto se presentaron informes los años 2019 y 2020 y por tanto queremos no solamente que la AIREF tenga en su estructura un elemento estable que permita darle continuidad a este tipo de tareas y de encargos sino que también desde el Ministerio de Hacienda se ha propuesto la creación de una unidad técnica de seguimiento de las recomendaciones que plantea la AIREF lo pueden entender también perfectamente no basta con que informes independientes trasladen sugerencias o trasladen recomendaciones siendo muy importantes las que hace la AIREF por la credibilidad que tiene en el contexto europeo sino que el gobierno tiene que tener un mecanismo que permita hacer el seguimiento de la puesta en marcha o no de esas recomendaciones esto no significa que haya que tomar al pie de la letra lo que dice la AIREF o trasladarla sin más significa que en caso de que el gobierno no quiera ponerlas en marcha entienda que no es conveniente oportuno acometerla argumente el por qué entiende que no argumente por qué se separa del criterio del criterio de la AIREF y haya al menos un respeto a los trabajos que se hacen de evaluación por parte de este organismo para ello profundizaremos también en la rendición de cuentas y elaboraremos un informe anual de recomendaciones de seguimiento de esas recomendaciones de los spending review que vamos a remitir al consejo de ministros antes del 31 de marzo de cada año es decir que nos vamos a tomar muy en serio aquello que se propone y por tanto lo haremos público rendiremos cuenta o daremos las razones para no hacerlo por los diferentes departamentos por las cuestiones que entiendan prioritaria se incluye también dentro de esta de esta componente una fase 3 de este spending review que encarga Hacienda la va a encargar en este año a la AIREF y que analizará los siguientes ámbitos los préstamos ayudas instrumentos financieros que se ponen a disposición del tejido empresarial por parte del sector público es un ámbito que queremos estudiar para ver su rendimiento su capacidad de mejora su capacidad de mayor coordinación y también un segundo elemento que tiene que ver con la gestión de los residuos urbanos en este caso buscando el consenso de todas las administraciones públicas que están implicadas incluyendo comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia el gobierno va a dar un plazo ampliado a estos spending review para darle mayor profundidad para el periodo 2022-2026 con independencia de que cada año se realice una fase de evaluación del gasto que será encargado por el consejo de ministros como siempre a propuesta del ministerio de Hacienda si aumentamos este marco temporal a cinco años desligamos el ciclo político de los procesos de revisión del gasto público y eso creemos que va a reforzar la independencia del conjunto del proceso otro de los objetivos que se incluyen dentro de este componente tiene que ver también con dar permanencia a ese ejercicio de revisión como decía al principio dando una división permanente y ampliando el estatuto orgánico de la propia AIREF para que tenga cabida de forma habitual este tipo de ejercicio concluyo ya como ven los tres componentes que comprenden nuestra parte en el plan de recuperación son medidas que van a modernizar el sistema tributario lo van a actualizar en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales vamos a reforzar la lucha contra el fraude fiscal y vamos a mejorar la eficacia del gasto público yo he tratado de sintetizar lo máximo posible cada una de las componentes pero tienen ustedes el desglose en las fichas que ya se han publicado y por tanto si tienen alguna duda hoy o en los días sucesivos estaremos en condiciones de responderla pero me gustaría acabar si me permiten haciendo un llamamiento a todos los agentes públicos o privados implicados en la transformación del país para que actuemos juntos y lo hagamos desde la lealtad institucional este plan que estamos presentando no es un plan de recuperación del gobierno es un plan de recuperación para el conjunto del país los españoles que tanto sacrificio llevan haciendo durante más de una década se merecen que todas las formaciones políticas que todas las administraciones públicas estemos trabajando unidas y sobre todo coordinadas para resolver problemas estructurales crónicos que tiene nuestro modelo productivo pero también aquellos transitorios temporales que se han derivado de la actual crisis creemos desde el ministerio de hacienda desde el gobierno que tenemos una oportunidad única para que España sea un país mejor para las futuras generaciones y entendemos que entre todos vamos a ser capaces de aprovecharla para que se algamos de esta crisis económica y sanitaria en mejores condiciones de la que hemos entrado ya no es posible recuperar las vidas perdidas durante la crisis sanitaria pero entendemos que sí hemos hecho un esfuerzo de sostenimiento de las rentas y ahí están esos resultados y por tanto hemos acompañado a las rentas medias a las clases trabajadoras en esta situación de caída del PIB y también con todos los proyectos de ayuda a las empresas hemos en la medida de nuestras posibilidades acompañado al tejido productivo para que todas las empresas solventes puedan salir de esta situación de crisis y a ser posible como digo aprovechen el mecanismo de recuperación para que al final sean más fuertes de lo que fueron al inicio de esta pandemia muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier cuestión adicional muy bien empezamos el turno de preguntas con Bruno de la información ¿qué tal? buenas tardes ministra bueno tengo muchas preguntas pero me voy a limitar a hacer tres y bastante concretitas para no para no ocupar la comparecencia la rueda de tasas a ver en el bloque de nueve medidas de la nueva fiscalidad que nos han planteado en la presentación a la hora de hablar de IRPF patrimonio impuesto de sociedades e IVA se refieren a las medidas ya adoptadas eso significa que hasta el año 2023 no habrá ninguna medida que afecte a IRPF patrimonio sociedades o IVA esa es una de las preguntas en fiscalidad verde el gap con Europa es de alrededor de cinco o seis décimas me gustaría saber si las medidas que han planteado que vienen en el plan de recuperación el efecto que tienen es ponernos al mismo nivel de Europa de la zona euro o colocarnos por encima vamos básicamente les estoy preguntando por el impacto de las medidas de fiscalidad verde y en relación a los beneficios fiscales si nos pudiera detallar los que se van a analizar en primer lugar que son los susceptibles de ser modificados en 2023 porque son 15 en total y 5 que van en esa primera oleada y dentro de los 15 si está previsto revisar los tipos reducidos y super reducidos de IVA gracias Sí gracias por las preguntas y podemos bueno ahora hemos puesto no podemos pasar en paralelo la ficha vamos la diapositiva correspondiente a cada uno de esos elementos pero te contesto la gran parte de las figuras que están asociadas al IRPF a patrimonio y a IVA tal como tú bien dices que van en las reformas las reformas que se plantean en esa componente 28 están ya adoptadas en el año 20 de hecho medidas adoptadas en IRPF y patrimonio del año 20 lo dice claramente las reformas adoptadas en 2020 y lo que se le ha trasladado a Bruselas es que nosotros hemos empezado este camino de ir recortando ese gap en el año 20 y si me permiten la expresión nos tienen que contabilizar el esfuerzo hecho en los presupuestos 21 para adecuar aquellas partes del sistema fiscal que fuimos adecuando a lo largo de esos meses igual ocurre sobre impuestos a sociedades igual ocurre sobre fiscalidad indirecta básicamente sobre primas de seguro es decir que son medidas ya adoptadas en el año 20 y que van a tener su repercusión en el 21 es por ello que le decimos a la Comisión Europea el año 21 va a tener debería de tener un mejor rendimiento nuestra recaudación con motivo de esta incorporación si lo hemos hecho previamente que no nos penalice el haberlo hecho previamente sino que forme parte de esos compromisos luego ya veremos en la discusión que traemos con Europa si dará lugar o no el cumplimiento de esos hitos a el abono de alguna parte de una parte del dinero comprometido eso ya será parte de la negociación en la que como ustedes saben se desliga el componente de la inversión del gasto con el pago que tiene que hacer Bruselas que se vincula también a algunas reformas nosotros pretendemos que parte de las reformas que ya se han adoptado pertenezcan a ese cumplimiento de objetivos que entendemos que Bruselas nos tiene que exigir para el pago del año 21 o el pago del año 22 es por ello que figura en el plan de recuperación aunque estén ya adoptadas en relación con la segunda tengo que decir que no a pesar de que damos paso en esas figuras tributarias que tienen que ver con la fiscalidad verde todavía ni mucho menos se consigue cubrir el gap de diferencia en fiscalidad medioambiental que se tiene con la Unión Europea hay algunas figuras tributarias o hay algunas bonificaciones sobre todo a hidrocarburos que son las que marcan un diferencial más importante saben ustedes la diferente consideración de gasolina y diésel tienen un diferencial importante nosotros decidimos en el año 21 no aplicar finalmente la fiscalidad sobre diésel y es uno de los elementos que está sujeto al grupo de expertos puesto que en fiscalidad medioambiental y en fiscalidad de movilidad sostenible existen un abanico de posibilidades y hay que ver cuál de ellos es el que mejor se adapta a los objetivos que pretendemos conseguir y no lo hará solo el Ministerio de Hacienda lo hará conjuntamente con el Ministerio de Movilidad y con el Ministerio de Transición Ecológica porque son como digo vasos comunicantes entre los tres departamentos en relación con la tercera no tenemos en este momento un orden de prelación en cómo y de qué manera los beneficios fiscales se van a estudiar y se van a analizar yo creo que me llama la atención que la IREF en su momento fuera haciendo público todos los informes que fue produciendo con motivo del encargo y algunas de las afirmaciones que escucho estos días relativos a algunos de esos beneficios fiscales ponen en cuestión la propia la propia metodología y la propia evaluación que hizo la IREF es como si el gobierno cuando se toma en serio uno de los informes de sus organismos independientes parece que es atribuible al gobierno las conclusiones a las que llega ese informe cuando yo creo que nadie duda que la IREF se ha dotado y quiero reconocerlo de una metodología de evaluación en los últimos años que tiene seguro que todo mejorable como todo en la vida pero tiene poco que criticarse si ven ustedes los informes da igual si se refiere a políticas activas de empleo o a los beneficios fiscales son absolutamente rigurosos y por tanto hay que tomárselos en serio significa que se vayan a adoptar no necesariamente pero desde luego no pueden pasar desapercibidos si alguien te está diciendo como la IREF que hay determinados beneficios que no están cumpliendo su objetivo o que están peligrando la igualdad de oportunidades o que son malos para el fomento de la igualdad de género entonces no tenemos una prelación establecida pero analizaremos la totalidad de los beneficios fiscales y pondremos el cronograma de implantación de las medidas que de ellos se deriven que puede ser mantenerlo igual o simplemente ser capaces de atender a aquello que tienen que está perjudicándose es que en realidad yo en la primera preguntaba si eso significa que no va a haber ninguna medida en IRPF patrimonio de sociedades e IVA hasta 2023 que no me ha contestado y en la última si estaban IVA reducido e IVA superreducido si me puede contestar a eso solo simplemente entonces que te he entendido mal la pregunta en relación con la primera nosotros lo que comprometemos con Bruselas respecto a esas figuras tributarias son las ya adoptadas pero por supuesto el grupo de expertos va a trabajar sobre todo el sistema tributario ahora el grupo de expertos no entregará sus conclusiones hasta el año 22 significa que cualquier cuestión que se pueda considerar será a partir de esa fecha pero no implica el que tenga que ser en el 23 necesariamente cuando se pongan en marcha determinadas medidas ni lo contrario yo comprendo que hay ansiedad por conocer cuándo y de qué manera se van a adoptar determinadas medidas fiscales pero es que todavía no tenemos ni las conclusiones del grupo de expertos y por tanto algunas de ellas quizás se propongan para el año 23 o a lo mejor ninguna de ellas se proponen para el año 23 porque va a depender de la recuperación económica y esto es muy importante saberlo porque el grupo de expertos trabaja para una década ahora en función de cómo se comporten los parámetros y lo hemos dicho hasta la saciedad a pesar de que algunos no lo quieren escuchar pero lo hemos dicho hasta la saciedad dependiendo cómo se comporten los parámetros de recuperación tendremos tendremos la capacidad de ir acompasando esta cuestión y sobre el IVA reducido y super reducido usted sabe que las recomendaciones que tenemos permanentemente de Europa es la revisión de los conceptos sobre los que se aplica ese IVA quiere decirse que hay un interés por parte de Europa de ver si efectivamente estamos en coherencia con el resto de países miembros es la aplicación que hacemos del IVA reducido y super reducido hasta ahí podemos decir porque no hay ninguna conclusión al respecto y esto también será objeto entiendo que de análisis del grupo de expertos pero yo no le voy a decir al grupo de expertos lo que tiene que hacer porque justo de lo que se trata es de que ellos orienten al gobierno sobre lo que tenemos que hacer ¿no? Muy bien seguimos en la sala Eduardo del Español Hola ¿qué tal? Buenas tardes ministra yo tengo también voy a cortarme un poco como ha dicho Bruno por si acaso poquito menos que él concretaré ministra primero me gustaría saber si se han enviado a Bruselas en este paquete de medidas precisamente las medidas para fomentar el alquiler de vivienda que en un principio el ministerio de José Luis Ábalos iba a fomentar en bonificaciones fiscales y si no es así ¿cuándo se va a hacer y cómo se van a añadir? a continuación le quería consultar si en este paquete de medidas del fraude fiscal que por lo que ha comentado se van a aprobar antes de que llegue el verano antes del 31 de junio bueno 30 o 31 de junio ya no lo sé pero antes de finales de junio si va a estar ahí va a haber medidas para reforzar la seguridad legal de las inspecciones con aval de los jueces ya sabe que ha habido una sentencia que lo ponía en duda tan solo para confirmar que va a estar ahí y ya creo que sí por último tan solo quería conocer una valoración de la sentencia del supremo que avala la famosa bueno sé que no quiere llamarlo así pero la el pago del IVA de hace unos años y también quería saber si ya el ministerio de hacienda ha hecho un análisis que había comentado hace un par de semanas que iba a ser sobre las sentencias del supremo para tomar una determinación y yo creo que con esto estoy ministro muchísimas gracias en relación con la primera no hay una concreción de cuáles son las medidas que se podrían acompañar en términos fiscales a la ley de vivienda porque todavía no hay una decisión respecto a qué ocurrirá con la ley de vivienda en este apartado saben ustedes que las medidas fiscales que se habían planteado y se han trabajado con el ministerio de movilidad en la ley de vivienda eran medidas que venían a completar en la parte del acuerdo programático lo relativo a la limitación o al poner el freno a los precios abusivos del alquiler y también a la posibilidad de que se pusieran en el mercado las viviendas desocupadas digamos que son las dos patas que contemplan esa fiscalidad de la vivienda pero todavía no va concretamente como tal porque no hay un acuerdo en esta materia no hay una decisión y saben ustedes que todavía hay un debate con las fuerzas políticas que pertenecen al gobierno y luego con los grupos parlamentarios justamente para ver si esa aportación que hacemos desde la fiscalidad permite satisfacer lo que se pretendía en materia de que los precios del alquiler no vayan subiendo sobre todo en las zonas tensionadas al punto a que expulsen a los vecinos de esos lugares habituales de residencia en relación en relación con el tema del fraude en particular no hay nada relativo a esto que usted me comenta yo también quiero romper una lanza porque los inspectores siempre que acuden a los entornos lo hacen en líneas generales con todas las condiciones de seguridad quiero decir que hay veces que se pueden producir situaciones un poco más un poco como diría ¿no? fuera de lugar pero los inspectores nunca ha habido un reproche por parte de los tribunales a cómo y de qué manera desarrollan su trabajo los inspectores otra cosa otra cosa concreta es que se pronuncien sobre algo en concreto sobre una materia en concreto sobre una actuación en concreto que haya podido vulnerar alguna de las normas que en este momento están en vigor pero en ningún caso se puede generalizar yo sé que algún medio lo ha generalizado lo sé porque lo he leído pero se está refiriendo la sentencia a una cuestión concreta de un caso concreto lo ha hecho el director de la agencia tributaria en su momento pide una respuesta política por eso lo preguntamos bien, bien si me parece oportuna ¿no? la pregunta sino que lo que digo es que habrá que ver en los casos concretos similares a ese caso concreto y no parecer que el inspector tributario acude a los lugares a hacer las inspecciones bueno pues poco menos si me permiten esta expresión en plan kamikaze ¿no? porque no es verdad porque no se corresponde con la realidad entonces más allá de que haya que mejorar en esos casos concretos como se tiene que producir pero no hay una situación extrapolable ni hay un componente ni nada que se refiera a este tema y lo último que me preguntaba del tema del Supremo bueno yo creo que mi pronunciamiento político ha sido muy claro yo he calificado de doble atropello lo que ha ocurrido con esto esta ministra primero lo denunció y el Partido Popular lo negó hombre me gustaría que también se le pidieran explicaciones al Partido Popular de por qué en su día lo hizo y por qué en su día los consejeros autonómicos del Partido Popular no lo denunciaron y creo que lo digo todo con esto ¿no? o sea se convierte más en una guerra política en una confrontación política que en una búsqueda de la justicia puesto que yo lo denuncié lo intenté solucionar en un proyecto de presupuesto y el Partido Popular dijo que no y advertí hasta en 14 veces en tribuna que esto iba contra no aprobar esa medida iba contra las autonomías se trataba de una liquidación del año 19 respecto al año 17 esto es complejo y por tanto yo creo que con eso se juega con que la materia es compleja y se intenta confundir es el Partido Popular el que provoca el problema es el Partido Popular el que impide que se arregle y será el gobierno socialista el que cumpla con la sentencia y la cumplirá y yo también lo he dicho si ustedes están al tanto de los recursos que hemos transferido incondicionados a las comunidades autónomas podrá usted entender que esto es una mínima parte de lo que se ha transferido a las comunidades autónomas y por tanto si he transferido 16.000 millones a las comunidades autónomas voy a transferir 13.500 a las comunidades autónomas 2.800 dentro de esas cantidades nunca hubieran sido un problema por tanto este gobierno va a cumplir con la sentencia y lo hará en el momento que la abogacía del Estado considere cómo y de qué manera se tiene que hacer y lo considere oportuno y también por supuesto tendremos que hacerlo valorando con las comunidades autónomas esta situación porque yo también quiero recordarle para que no se nos olvide se tradujo esa liquidación más alta de la que se tenía que haber producido por el cambio de Montoro en un mayor déficit que registraron las comunidades autónomas por tanto la pregunta también sería ¿las comunidades autónomas van a utilizar ese dinero para reducir el déficit que provocaron porque no se les pagó? ahí la dejo cada comunidad autónoma tendrá que decidir qué hace pero es que ese déficit ese gasto se produjo recuerden ustedes que ese año que se provocó esta situación creo recordar Inés si no tú me corriges el déficit de comunidades autónomas se fue al 0,6 ¿no? al menos 0,6 cuando tenía previsto creo recordar un 0,3 se fue al doble de lo que tenía previsto y muchas comunidades autónomas lo justificaron en base al no pago del IVA por tanto si esos recursos se traspasan a las comunidades autónomas el destino es ese no es ese ese debate a lo mejor también es conveniente que las comunidades autónomas lo aclaren no solamente que de alguna manera reivindiquen la ejecución de sentencia ¿entonces tan solo ministra que ahora mismo la cosa está en mano? está estudiándose está estudiándose está estudiándose pasamos a la videoconferencia Javier Jorrín del Confidencial hola ¿se me escucha? sí yo escucho flojito pero se escucha vale perfecto ahora bueno hablo un poquito más alto yo también me voy a contenir un poquito con las preguntas porque la verdad es que está muy interesante la rueda de prensa en primer lugar el gobierno en el programa de estabilidad estima que a la salida de la crisis los ingresos públicos tirarán en torno al 39% del PIB yo quería ser cuál es la aspiración del Ministerio de Hacienda con esta reforma fiscal a qué aspira a conseguir llegar de ingresos públicos sobre PIB también quería saber la reforma fiscal tiene que entrar en vigor en el año 23 que ese año también va a ser de campaña electoral y de elecciones generales yo no sé si eso puede complicar la entrada en vigor de esta reforma fiscal en un año electoral que siempre es complicado y por último quería saber el impuesto español que genera más brecha respecto a la recaudación de la Unión Europea es el IRPF yo no sé por qué el Ministerio o el Gobierno General no plantea una reforma en profundidad de este impuesto para reducir esta brecha de recaudación que tiene con respecto a la Unión Europea muchas gracias sí Javier empezando por la primera pregunta no hay ninguna cifra en concreto que se haya comprometido con la Comisión Europea al término del año 23 por contestar lo que hay es un compromiso de ir produciendo una reducción paulatina del gap que existe en la media de presión fiscal con la zona euro pero ni ha habido un compromiso de cifra ni tampoco la Comisión Europea ha exigido un compromiso de cifra hasta no ver exactamente cuáles son las conclusiones del grupo de expertos y cuáles son las aspiraciones a las que quiere conducir el Gobierno de España en materia de fiscalidad por tanto acercarnos de forma paulatina de forma progresiva y siempre digamos de alguna manera condicionando la reforma fiscal a la recuperación económica es por ello que se pone el año 23 ¿por qué? ¿por qué el año 23? a pesar como usted bien dice que es un año en el que previsiblemente ¿no? hay convocatorias electorales se pone el año 23 porque las cifras de PIB según el cuadro macroeconómico se recuperarían a finales del año 22 y siempre hemos dicho que hasta que no se recuperen las cifras prepandemia no vamos a poner en marcha ninguna medida fiscal que pueda lastrar la recuperación o que pueda suponer un problema añadido para esa recuperación es por ello que se va el 23 ahora también le digo y eso evidentemente está también dialogado con Europa todo está en función de las previsiones de esas cifras de crecimiento y de las previsiones que tenemos respecto a cómo se va a recuperar nuestra economía por tanto si no llegamos a las cifras de recuperación del crecimiento económico en los momentos que hemos señalado todo el calendario también se moviliza por eso viene el año 23 el año 23 viene provocado por esa recuperación posible de las cifras prepandémicas de crecimiento económico consolidado que podríamos tener cuando vayamos transitando en los diferentes años presupuestarios tendremos ocasión de revisar todo aquello con sus fechas correspondientes y así es como está establecido por tanto no tomen ustedes todas las fechas al pie de la letra hay algunas que están condicionadas a la recuperación económica y eso insisto se sabe bien por parte de Europa en relación con el IRPF el IRPF es un impuesto que el comité de experto va a estudiar y por tanto podrá ver efectivamente a qué se deben esos diferenciales con el resto de la zona euro o si hay algo que incorporar dentro desde luego este gobierno lo que sí ha transmitido con claridad a los ciudadanos y lo que también conoce el grupo de expertos es que en ningún caso vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora se trata de ganar progresividad fiscal y por tanto no se trata de seguir recayendo el peso de la fiscalidad sobre lo que nosotros entendemos que son los contribuyentes que proporcionalmente más pagan y nosotros entendemos y yo particularmente que la clase media proporcionalmente paga más impuestos que otros patrimonios o que otras rentas más abultadas igual ocurre en empresas las pymes y las pequeñas y medianas empresas pagan proporcionalmente más impuestos que las grandes multinacionales y esto es una situación regresiva e injusta y eso hay que corregirlo pero en ningún momento y lo vuelvo a insistir vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora es más si podemos aliviaremos su carga fiscal seguimos por videoconferencia rosa del periódico hola buenas tardes ¿me oís? sí buenas tardes un par de cuestiones ministra más allá de que dentro del propósito de este gobierno desde su constitución está reducir el gap de presión fiscal respecto de la zona euro como está plasmado en este plan yo quería preguntarle si esto es también una exigencia de la comisión europea a España que trascendería la vigencia de este gobierno o sea si hipotéticamente un gobierno posterior en el 2023 de otra formación política se vería comprometido por un requerimiento de la comisión europea de ir reduciendo este gap de forma paulatina y la segunda pregunta tiene que ver con el proyecto de ley de lucha contra el fraude me gustaría que nos explicara desde su punto de vista por qué cree que se está demorando tanto la tramitación de este proyecto de ley no me ha quedado claro en qué momento debe entrar en vigor creo que lo he entendido al final del segundo trimestre de este año pero no es que hay otra referencia que me confunde en el plan que habla del segundo trimestre del año próximo y no sé muy bien cómo interpretarlo y si cree usted que desde que con tal y como está concebido este proyecto de ley las algunas prácticas tributarias que por ejemplo se facilitan desde Luxemburgo serían calificadas como propias de un paraíso fiscal gracias sí rosa bueno lo primero medio broma medio en serio el gobierno de progreso tiene aspiración de seguir gobernando a partir del año 23 por tanto yo no me planteo ese escenario de que haya otro gobierno que pueda cambiar el rumbo de las reformas que se están planteando a Bruselas dicho esto en el tono que todos ustedes me entienden la comisión europea siempre ha exigido a España que haga algo en relación con su baja recaudación porque es obvio que hay una presión fiscal inferior y siempre en todos los documentos en todas las recomendaciones país se habla de revisión normalmente ellos apuntan permanentemente a los impuestos indirectos y apuntan permanentemente a la situación del IVA yo lo digo siempre hay una constante en los informes país respecto al uso que se hace del IVA reducido super reducido antes preguntaba un compañero en la fiscalidad española pero es obvio que esa presión fiscal no tiene un elemento que la sustente objetivo que pueda ser comprendido por parte de las autoridades europeas y mucho más rosa en el momento en que el gobierno de España solicita 140.000 millones de euros yo también quiero llevar al ánimo del país y al ánimo de todos ustedes de todos los medios de comunicación que parece coherente y parece ético que cuando uno solicita a otros países que soportan una mayor presión fiscal que se endeuden por encima de lo que están para proporcionar a España un volumen de recursos de 140.000 millones de euros parece lógico y coherente que el país tenga que responder con un compromiso de ir reduciendo ese gap de brecha que existe de ingresos por PIB en relación con lo que tiene España con los países europeos y si me ponen el ejemplo que yo alguna vez se lo pongo es lo mismo que ocurre entre el gobierno de España y las comunidades autónomas como puede ser que las comunidades autónomas o alguna comunidad autónoma le pida más dinero al gobierno de España y en el marco de sus competencias baje sus impuestos es algo incoherente inconsistente populista y que por supuesto hay que combatir porque no puede uno estar trasladando que tiene dificultad para tener recursos y por tanto que otros tengan que darle los recursos ahora uno no está dispuesto a hacer el mismo esfuerzo que está siendo el que te va a dar los recursos eso no puede ser y eso no puede ser en el marco de España con Europa ni puede ser en el marco de comunidades autónomas con el gobierno de España yo le pido a usted que me dé más recursos ahora bien yo bajo mis impuestos y pongo la mano eso no puede ser eso es una situación en la que yo creo que es de una gran incoherencia política y que evidentemente debe de ser contraproducente que se produzca eso en relación con la segunda cuestión ambas cuestiones son correctas el proyecto de ley de lucha contra el fraude tiene algunas medidas que entran en vigor en el segundo trimestre en el momento en que sean aprobadas y por tanto ya en el momento en que nos encontramos antes de que finalice el periodo de sesiones nos vamos al segundo trimestre segundo semestre y otras tienen vocación de ser implementada en el año 22 último trimestre depende de la complejidad de la medida del tiempo que necesitan las empresas la agencia tributaria para preparar todo ese dispositivo para hacerla efectiva y en relación con la tercera interesante la pregunta el marco de la definición de los paraísos fiscales o de los territorios fiscalmente agresivos que se puedan producir a priori tienen que revisarse y tienen que plantear una revisión de la situación que tenemos actualmente en nuestro país respecto a algunos países que tienen una tributación agresiva una baja tributación agresiva ¿no? que es como queremos llamarle por no decir paraísos fiscales en todos los casos eso ocurrirá desde nuestro punto de vista queremos que en armonía con la propia Comisión Europea la Comisión Europea está trabajando también ahora mismo en una actualización de los criterios que definen el marco de los llamados paraísos fiscales o territorio fiscalmente agresivo entonces nuestra idea es que estemos absolutamente en consonancia y de ahí se derivarán que pasa con algunos países que tienen una baja fiscalidad y que tendremos que ver cuáles son las decisiones que se adoptan lo decimos nosotros lo dice la OCDE lo dice la Administración estadounidense que también están hablando de revisar los parámetros internacionales para considerar un territorio como territorio paraíso fiscal o de fiscalidad agresiva vemos la sala Ivonne Uría de 20 minutos hola qué tal ministra buenas tardes quería preguntarle por la idea de la posible introducción de peajes en la red viaria y en este sentido dos preguntas la primera es si hay algún tipo de cálculo preliminar sobre cuánto se podría recaudar o sobre si afectaría por igual a particulares y profesionales y una derivada que es saber si al gobierno le ha preocupado o es un elemento en consideración el posible trasvase de tráfico de conductores a carreteras con una sinistralidad más elevada y en segundo lugar usted ha hablado del ruido que se genera en ocasiones sobre los impuestos ha hablado de los eslóganes fáciles que se utilizan en ocasiones en esta materia quería preguntarle si teniendo en cuenta dos elementos uno el resultado de las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid y otro que el Comité de Expertos va a trabajar durante bastantes meses con lo cual me imagino que iremos conociendo propuestas posibilidades durante ese tiempo si al gobierno le preocupa le decía el desgaste que eso pueda producir teniendo en cuenta la actitud que ustedes parecen observar enfrente en otras formaciones políticas en relación con la primera cuestión y aprovecho la pregunta para decir que el establecimiento de un pago por uso no es fiscalidad quiero decirlo porque es que me encuentro en muchos titulares de prensa y me encuentro en muchos medios de comunicación el pago por uso sube los impuestos no es un impuesto no es una fiscalidad no es una medida que se impulsa por el Ministerio de Hacienda es una medida que viene provocada por un componente de movilidad sostenible en donde están varios ministerios y que pretende desarrollar una inversión de más de 10.000 millones de euros a lo largo de los próximos 3-4 años y en donde parece lógico que la Comisión Europea demande también el que haya un mantenimiento de esas infraestructuras que se están construyendo entre otras cuestiones con recursos de la Unión Europea como esto no es una novedad en Europa porque más de 23 países de los 27 ya aplican esta medida volvemos a lo que decíamos anteriormente si nosotros aspiramos queremos que la Unión Europea seamos homologables en términos de estándares del Estado del Bienestar en términos de estándares de calidad democrática en términos de estándares bueno de todo lo que nos hace construirnos como colectivo como sociedad nosotros no podemos decir para todo sí menos para la parte que implica un esfuerzo para esa parte nosotros ponemos nuestras trabas porque usted entenderá fácilmente lo que nos responden en relación con esto y es que es lógico que se plantee entonces lo que vengo a decir con esto es que es coherente con el componente que se ha planteado pero todas las preguntas que usted me hace respecto a tratamiento particulares profesionales trasfases de conductores rendimientos esperados todo eso es lo que el Ministerio de Fomento tiene que trabajar durante los próximos años porque esto no es una medida que se vaya a aplicar inmediatamente para llegar a un consenso político y social siempre partimos de que la medida aspira a ser consensuada en el ámbito político y en el ámbito social y por tanto ni mucho menos por lo menos que yo tenga conocimiento están definidos ninguno de esos parámetros ni siquiera rendimientos que pudieran tener los diferentes modelos también le tengo que decir que me llama la atención que el Ministro Ávalo lleva meses hablando de esto y el Ministro Ávalo ha presentado y ha dicho que hay estudios que existen en el Ministerio de Fomento Algunos desde la época del Partido Popular porque es un tema recurrente del que se viene hablando desde hace mucho tiempo y es ahora cuando de alguna forma todo el mundo se hace eco porque va dentro del plan de recuperación cuando el Ministro lo ha ido comprometiendo en los últimos meses como parte de las iniciativas que estaba viendo con la Asociación de Transportistas con la de Constructores que también estaban interesados en ver cómo se hacía este planteamiento decirle además que un pago por uso no es un peaje el peaje habitualmente se ha utilizado para la construcción de autovías esto no tiene nada que ver con la construcción de autovías el Gobierno a través de los presupuestos generales del Estado seguirá invirtiendo en las autovías en las autopistas que sea necesario poner en marcha nuestro país esto es un problema de mantenimiento que también viene provocado por la situación en la que siempre queda residual la inversión en mantenimiento de carreteras en los últimos años entonces yo solamente quiero llevar a su ánimo varios elementos que me parecen de extraordinario valor uno de ellos que tiene que ver con que el tráfico rodado es una parte fundamental de la contaminación de nuestro país que de la contaminación se derivan muertes de los ciudadanos en un número también importante y que por otra parte dicho todo eso tenemos que ser capaces en ese componente probablemente todo el mundo se ha fijado en la parte del pago por uso pero hay toda una apuesta por hacer mucho más eficaz el transporte público las redes de cercanía en el transporte urbano interurbano metropolitano se trata por tanto de un conjunto de medidas que ninguna aislada tiene sentido todas cobran sentido de alguna forma dentro del puzzle como una pieza del puzzle no dice nada si la pones con las otras aparece la figura pues de eso se trata es una figura más dentro de todo ese mantenimiento y que por tanto iremos conociendo en la medida en que se vaya en que se vaya concretando por parte del ministerio de fomento y en la última parte los ruidos bueno yo hago yo sé que puede resultar naif lo que digo y que puede parecer pues un poco si me apuran cándido lo que planteo pero es que me parece imprescindible determinados debates de país poder mantenerlo en un clima de rigor intelectual honesto en términos políticos y también valiente en términos de ciudadanía si hay formaciones políticas que creen que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes quiero transmitir que hay contribuyentes que no tienen dinero en el bolsillo porque uno no todo el mundo ha nacido en una familia con capacidad económica no todo el mundo ha nacido en un entorno donde tiene capacidad para tener un salario digno y por tanto toda la parte correspondiente a la fiscalidad hay que verla dentro del contexto del estado del bienestar y dentro también del contexto de la preservación de la renta de los trabajadores uno puede bajarle los impuestos a los trabajadores si devalúa salarialmente sus condiciones no está haciendo nada uno puede incluso subir los impuestos a los trabajadores si incrementa sus niveles de renta puede estar haciendo mucho entonces una pregunta aislada de qué ocurre con la fiscalidad que es como habitualmente en este país se aborda esta materia por parte de la derecha me parece absolutamente desenfocada entonces yo insisto en que tenemos que ser capaces de producir ese acompañamiento y fíjese el gobierno en este sentido es transparente y honesto va a defender su modelo de sociedad y cuando ha creído que hay alguna figura fiscal que la tiene que poner en marcha lo ha hecho y cuando está diciendo que la fiscalidad acompañará a la recuperación lo hará así acompañará a la recuperación y no vamos a poner medidas que no estén en línea con lo que necesita nuestra economía ahora cada uno con su modelo de sociedad nosotros creemos en el estado del bienestar fuerte con servicios públicos de excelencia y de calidad que permiten que la clase trabajadora se pueda empoderar en términos de clase media porque tiene mayor número de renta disponible y es por tanto un debate profundo no es un debate superficial y como siempre digo no se trata de hablar de si se suben o se bajan del comité de expertos se pueden derivar perfectamente bajadas fiscales y el gobierno intentará abordarla y que más quisiera este gobierno que producir incluso bajadas fiscales en rentas medias y en rentas trabajadoras ¿no? porque de lo que se trata es de que la fiscalidad sea justa no de que unos paguen más o menos sino que sea justa y por eso es conveniente revisarla en su totalidad seguimos en la sala Laura del país sí hola buenas tardes si me escuchas sí buenas tardes ministra una duda en materia de fiscalidad verde quería saber además de esos impuestos al plástico a los residuos que ya han empezado su tramitación si hay otras medidas que ya podrían ponerse en marcha antes de las conclusiones del comité de expertos y en ese sentido me refiero a cosas que ya estaban medio atadas como la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina o una revisión de la fiscalidad del sector aéreo que allá había una consulta pública en segundo lugar en cuanto al impuesto de sociedades entiendo que bueno hay que esperar las conclusiones del comité de expertos pero si existe la posibilidad de que el gobierno implante un tipo mínimo de sociedades aunque nos alcance un acuerdo en serie internacional que bueno se espera que sea para este año y lo último para volver y perdón por insistir al tema de la brecha de recaudación sobre el PIB todo el conjunto de estas medidas y propuestas incluidas en el plan podrían cerrar esos 7,7 puntos y por el otro lado una reflexión en cuanto a los ingresos esa gran brecha nos explica también por qué el nivel de paro en España es mucho más elevado que en comparación con otras economías europeas entonces pues actuar también por ese lado muchas gracias bueno voy a ver si encuentro la pregunta son cuestiones distintas y que requerirían probablemente más tiempo del que tenemos en la rueda de prensa pero en este momento lo que se compromete con Brusera es lo que va en los proyectos normativos que están en curso y por tanto es plástico y residuo que es lo que en este momento está ya en curso ustedes saben que en la bonificación que experimenta el diésel respecto a la gasolina había una intención en el año 20 de poder incorporarla al proyecto de presupuesto después del diálogo con los grupos parlamentarios y de las diferentes reuniones no se vio conveniente no se compromete con Bruselas esa equiparación está comprometida la revisión de las bonificaciones pero no el que se vaya a producir nada en concreto respecto a este tema con fecha y con nombre y con apellido porque antes lo preguntaba otro compañero todo el tema de la fiscalidad asociado a la movilidad sostenible hay que verla dentro de un paquete y hay muchos elementos dentro de movilidad sostenible puesto de matriculación puesto de circulación en lo que estamos comentando respecto a las bonificaciones de determinados hidrocarburos y hay que ver cuáles de las medidas son las más eficaces y la más rentable pero no hay un compromiso para esas en concreto y plástico y residuos sí que están ya en la fase de tramitación y en el momento en que la ley se apruebe si los grupos parlamentarios lo estiman conveniente pues así lo plantearíamos en relación con el impuesto de sociedades nosotros siempre hemos planteado que parece lógico que el rendimiento del impuesto de sociedades sea superior al que se encuentra en este momento no tengo el dato actualizado de lo que ha ocurrido creo que todavía no lo tenemos con el impuesto de sociedades separado por grupos consolidados en el año 2020 pero quiero decirles con claridad que en todas las series históricas los grupos consolidados es decir grandes empresas multinacionales tenían un tipo real del impuesto de sociedades menor que las pymes están pagando proporcionalmente menos impuestos que las pymes y algunas grandes multinacionales se aplican unos créditos fiscales que prácticamente anulan el pago del impuesto y esto todo son materias que hay que revisar no ocurre solo en España está ocurriendo en el conjunto del mundo al punto de que la administración estadounidense ha puesto la alerta sobre este tema y lo que no pueden los países es todo el mundo ir a una suerte de expirar a la baja del impuesto de sociedades porque va provocando movimientos de empresas de un lado para otro cuando eso no es lo deseable por eso yo aspiro al consenso internacional y quiero darle una oportunidad al consenso internacional sobre todo ahora que se ha sumado Estados Unidos al consenso internacional porque la administración Trump estaba boicoteando el avance de esta medida en el seno de la OCDE entonces espero que esa oportunidad se pueda cristalizar en los próximos meses si no cristaliza escucharemos al comité de expertos a ver qué dice respecto a esta materia y tomaremos las decisiones correspondientes pero tenemos tiempo para llegar a un consenso internacional y respecto a si las medidas fiscales que se contemplan o las propuestas que se pueden derivar del comité de expertos pueden cerrar ese gap primero todavía no conocemos cuáles son esas medidas pero entendemos que no entendemos que va a ser falta un mayor volumen y periodo de tiempo para poder cerrar esos siete puntos de gas que tenemos entre España y el resto de países europeos no sería con motivo solo del plan de recuperación sino que habrá que prolongar o habrá que hacer una cronología de las medidas más allá del plan de recuperación por algo muy sencillo porque niveles prepandemia de crecimiento no vamos a tener si todo funciona correctamente hasta finales del año 22 y las transferencias acabarían en el año 23 por tanto no vamos a hacer de golpe tranquilidad absoluta somos un gobierno con sentido común un gobierno sensato moderado que lo que quiere es acompañar el crecimiento económico pero hacerlo desde los parámetros del combate contra la desigualdad y es obvio que en este momento tenemos que ser capaces de seguir manteniendo las rentas de los ciudadanos esto para mí es imprescindible cuando hablamos de fiscalidad y en segundo lugar tener la capacidad de acompañar el momento de la familia y el momento económico no tenemos gran desprisa en esta materia lo que sí tenemos es necesidad de ser coherentes con el estado del bienestar que perseguimos y queremos incrementar la participación de la educación y de la sanidad en el PIB vamos a terminar con dos turnos de preguntas Daniel Biaña del Mundo muy buenas ministra ¿qué tal? muchas gracias dos cuestiones muy breves ¿me escucha verdad? sí dos cuestiones muy breves se dice que no van a subir impuestos a clase media y baja pero hay medidas como impuestos a plástico de un solo uso prima de seguro y para bebidas azucaradas el posible impuesto al diésel matriculación tasa tobin todo eso de alguna manera sí que afecta a las clases medias y si quieren reducir el gap parece difícil que la clase media no se vea de alguna manera afectada ¿cómo se conjugan esas dos circunstancias? y una última Banco de España ha recomendado que ya han comentado pero me gustaría incidir Banco de España ha recomendado la IDEB ha recomendado Europa lo recomienda que los IVA reducidos súper reducidos están muy lejos de Europa y que habría que atacar ahí si realmente todos esos el grupo de expertos también lo recomienda ustedes se atreverían a eliminar paulatinamente como dice la IDEB los IVA reducidos y súper reducidos gracias en relación con la primera pregunta claro siempre que he presentado la hoja de ruta de fiscalidad he diferenciado la fiscalidad medioambiental igual que pasa con la fiscalidad de los hábitos de consumo sanitario que no persiguen afán recaudatorio sino el cambio de conducta y por tanto esa le afecta a todo el mundo porque persigue un cambio de conducta plástico residuo quiero decir que ya hay comunidades autónomas que tienen puesta en marcha figuras fiscales en estas materias en la utilización del plástico pongamos el caso una comunidad como Andalucía en los residuos una comunidad como Cataluña o sea hay comunidades autónomas que ya han hecho uso de su capacidad fiscal para poner en marcha esta figura y lo que se pretende con ello es que haya un marco común que no plantee un escenario distinto a los inversores en materia de impulsos medioambientales que le hagan muy difícil conocer cuál es el marco normativo y legislativo que se está produciendo en nuestro país es evidente que si en algún momento el Estado regula en estas materias y afecta a comunidades autónomas que previamente han ejercido esa regulación las compensará como siempre ocurre eso siempre ha ocurrido y eso lo mantenemos pero no van persiguiendo capacidad recaudatoria así que aquellas que tienen que ver con el cambio de conductas medioambientales o sanitarias por ejemplo las bebidas azucaradas ¿no? que iban en el presupuesto 21 pues claro esa es para todos los ciudadanos no solo para los ciudadanos con un determinado nivel de renta y en relación con el IVA el IVA es una materia en la que insisto siempre tenemos el foco puesto por parte de Europa en el sentido que hemos comentado de que se entiende en Europa que hacemos un uso abusivo del IVA reducido y super reducido si la pregunta es ¿tienen ustedes decidido elevar el IVA en alguno de los bienes de los servicios de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o super reducido? la respuesta es no ahora mismo no queremos escuchar a los expertos en esta materia y saben ustedes además que nosotros siempre como gobierno somos más partidarios de los impuestos directos que de los impuestos indirectos eso no significa que no haya margen en los impuestos indirectos pero somos más partidarios ahora si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos lo vamos a escuchar y cerramos con Juan de Portillo de Cinco Días Sí, hola buenas tardes ¿me escuchan bien? Se escucha Juan de Estupendo gracias por la presentación ministra yo tenía tres cuestiones muy rápidas ya para terminar en primer lugar abría la puerta a la posibilidad de que si no se alcanza el nivel de PIB precrisis para el año 2023 se posponga esa reforma fiscal me gustaría saber hasta qué punto eso puede condicionar el desembolso de las ayudas puesto que los pagos de las subvenciones europeas van a ir ligados a hitos los que están marcados en esta hoja donde se establece que en el primer trimestre de 2023 se pondría en marcha la reforma fiscal no sé si un retraso pondría en duda el cobro retrasaría me gustaría saber qué pasaría con eso en segundo lugar cuando presentó usted el comité de expertos que están diseñando la reforma fiscal habló de la posibilidad de introducir algunos primeros cambios de sus primeras conclusiones a lo largo del año ya en el año 2022 aquí en la hoja no vemos ninguna de esas novedades para 2022 me gustaría saber si se ha renunciado completamente o aún tiene la puerta abierta a tocarlo de alguna manera y finalmente aunque sé que se ha insistido bastante y no sé si tienen una cifra clara en cuanto al objetivo de reducir la brecha fiscal con la Unión Europea me gustaría saber un poco en qué entorno o qué horquilla cree que podría situarse España al final del periodo no sé si en el 23 o el 26 y en cualquier caso cuánto podríamos terminar tardando en alcanzar Europa si estamos hablando de una década o incluso de más tiempo gracias en relación con la tercera pregunta por no repetir la introducción Juande va a depender de lo que el comité de expertos pueda trasladar claro sería como os diría sería un poco tramposo el que nosotros transmitiéramos la libertad al comité de expertos para poder hacer en el marco de todas las figuras fiscales su planteamiento y su propuesta y estuviéramos ya comprometiendo con Bruselas unas cantidades o estuviéramos comprometiendo unos cambios concretos Bruselas es consciente de esta situación quiero decir con esto en el que saben que la vocación del gobierno es aspirar a ir disminuyendo el diferencial pero saben también que queremos escuchar a los expertos y que y te contesto a la segunda a la segunda pregunta o a la primera pregunta está condicionada a la recuperación económica Europa eso lo comparte quiero decir que Europa comparte que el plan es un todo que tiene un cuadro macroeconómico y que tiene digamos unas perspectivas que apuntan en una dirección pero que a lo largo el plan no es un elemento que no pueda sufrir interlocución y dinamismo quiero decir que si en un momento determinado crucemos los dedos las previsiones de vacunación de recuperación de la población mundial de fomento del turismo de lo que es la recuperación económica se viera acontecida por algo no deseado evidentemente hablaríamos con Bruselas en los términos de los cronogramas que están establecidos pero con casi toda probabilidad a finales del año 22 se recuperan los niveles prepandémicos en relación con el PIB y creo que nuestras cifras no son arriesgadas no son cifras en más algunas de ellas son más conservadoras que las que están planteando los propios organismos internacionales es decir que lo mismo el crecimiento del PIB se recupera antes pero esta es nuestra hoja de ruta teniendo en cuenta esos parámetros y así lo conoce Bruselas por ello estas son las referencias si en un momento determinado algo cambia las autoridades europeas están ahí para seguir analizando reflexionando y dialogando y por tanto cualquier modificación de los hitos que den lugar a los pagos se tendrá que hacer de mutuo acuerdo con Bruselas pero Bruselas no es un organismo que no mide y que no mira la realidad ellos son conscientes de que no se pueden retirar los estímulos fiscales con anterioridad a que se recuperen los niveles de crecimiento y que no se pueden incorporar cargas añadidas antes de recuperar los niveles de crecimiento eso ha sido el debate con ellos y en esto estamos totalmente de acuerdo y no hay ningún problema respecto a la posibilidad de adelanto por parte del comité de expertos de algunas conclusiones relativas a alguna materia pueden ser conclusiones que te lleven a poner en marcha algún incentivo fiscal no necesariamente a retirar una bonificación o no necesariamente a incrementar un tipo sino que incluso puede ser a disminuir un tipo yo dejo autonomía al grupo de expertos para que si entienden que hay materias que puedan ir anticipando se hagan y siempre siempre el gobierno de España las implementará cuando entiendan que lejos de ser un lastre para la recuperación económica se convierte en una oportunidad y en un estímulo para la cohesión o para el crecimiento de nuestra economía eso es lo que le puedo decir porque son las pautas que van a marcar la reforma fiscal de los próximos años dicho esto yo creo que todos estamos todos a una a recuperar esos niveles de crecimiento y ojalá se produzcan más allá del calendario de implantación de las reformas fiscales que pudiera conllevar muy bien pues muchas gracias a todos y a todas sé que es una materia árida y que muchas veces compleja y que requiere por mi parte de mucha explicación perdonen la prolongación de la rueda de prensa pero creo que son componentes que han sido muy traídos y muy llevados y hasta que no se explica con claridad que es lo que se esconde detrás pues no se ahuyentan esos ruidos que muchas veces creo que acompañan a una materia que es imprescindible para garantizar la cohesión de todos los ciudadanos y al menos en el contrato social del que nos hemos dotado que todos por lo menos podamos ser iguales muchas gracias gracias gracias